Gracias a Adriana por dar el espacio para la presentación del libro de José. ¿Cómo que no? Y bueno, por supuesto recordar que después que terminemos aquí vamos a ir a tomar algo, a seguir hablando de lo que nos interesa y además de presentar otro libro de José Hiper Productivo, que va a ser en el Bar Yardín, que está en la calle Hipólito Yrigoyen y Garay. Así que vamos derechos para allá. Voy a leer una cosa muy breve sobre este libro que es, bueno, el que viene acá y el que viene allá también. Sobre un grillo con Cheperla, teoría queer y literatura latinoamericana de José Amícola, o, para ser bien coyuntural, lo que el viento nos trajo. José Amícola, de ahora en más José, se doctoró en Alemania en 1982 con una tesis que luego dio origen a su libro Astrología y Fascismo, en la obra de Art, desde 1986 a 2012. Fue profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata y luego profesor consulto. En nuestra Facultad de Humanidades ha dictado seminarios, ha sido jurado a diversos concursos y tesis de posgrado. Además de difusor de la obra de Manuel Puig, especialmente con la edición crítica de El beso de la mujer araña, aparecida en el año 2002 en la colección Archivos, entre sus libros vale mencionar Manuel Puig y la tela que atrapa al lector, De la forma a la información, Camp y post-vanguardia, La batalla de los géneros, que justamente aborda el tema del simposio. Es una lectura muy interesante, entre otras cosas, de la novela gótica y de la novela de formación. Autobiografía como Autofiguración, Estéticas Bastardas, El poder fem, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Victoria Ocampo. Y ahora presentamos y compartimos Un brillo con Che Perla, teoría queer y literatura latinoamericana, que se editó en el año 2020. Hace dos años, cuando el texto que hoy presentamos salió de imprenta, conversamos en torno a la posibilidad de organizar una presentación a Cámara del Plata, ciudad a la que José visita desde hace años. Su sabia respuesta, con la que no pude estar más de acuerdo, fue más o menos esta. Nada de presentaciones virtuales. Dos años más tarde, tenemos la alegría de reencontrarnos, no solo para discutir sobre los textos y las teorías que nos obsesionan, sino para materializar esa postergada presentación. Pienso que José estaba dando una señal clara, una pequeña resistencia, sobre el destino de la literatura y la crítica en la era de la reproductibilidad técnica y la transmisión por streaming. Un brillo con Che Perla es un libro de teoría literaria, de práctica crítica, de traducción conceptual y de experiencias. En muchos sentidos, esas coordenadas podrían sintetizar el itinerario del propio José, pero también debería advertir que solo en su simultaneidad es posible reconocer las marcas de una vida literaria, que es en sí misma un modo vital de comprender la literatura como producción de deseo, como pasión alegre. Me explico, o al menos lo intento. Existen diversas formas de aproximarse a eso que llamamos hace ya un siglo, hecho literario, de rodearlo con la precisión del rigor epistemológico. Pero también sabemos que un texto es una pequeña máquina para componer afectos que resistan a la tristeza, al bloqueo de su potencia de obrar. Por eso, sea lo que fuera que puede un cuerpo o un libro, intuyo que es en la agencia entre la letra y la vida donde se cifra una apuesta teórica e imaginativa sobre sus capacidades. Por eso, las tres partes que ensamblan un brillo con Che Perla dan forma a un detenido estudio sobre uno de los temas cruciales de los estudios literarios del presente. Me refiero a la necesidad cada vez más obvia de recuperar una teoría de las identidades y los deseos disidentes como parte constitutiva del funcionamiento de los discursos y, por lo tanto, de la cultura. Sin embargo, para llegar a la actualidad de estos debates, para advertir la densidad conceptual e histórica que inscribe en esta apuesta, José ofrece una primera sección, genealógica, que no deja dudas sobre la inspiración Foucaultiana de su proyecto. Esta primera parte, titulada Las palabras que decimos y las cosas que vemos, construye una historia de esas nociones clave, una historización pormenorizada de su devenir, desde la patologización de la homosexualidad hasta la teoría queer del presente. De modo que, gender, gay, camp y queer dan forma en cada detenimiento a un recorrido teórico e histórico en el que se recuperan las innovaciones del pensamiento francés, Lacan, Foucault, Deleuze, la troika, como la nombre José, para luego proyectarse hacia Butler y Preciado, entre otras plumas, en una indagación sobre el género como problemática crucial de los últimos 50 años. Pero también para recordar la historia situada de las luchas callejeras que pusieron el cuerpo, por ejemplo, en Stonewall Hill, y releer la actualidad y el legado feminista de los textos de Simone de Beauvoir y Monique Pity. Más allá de la teoría, José propone un corpus crítico para explorar panorámicamente la tesis fundamental de su trabajo. Esto es, la dimensión del nomadismo sexual como una potencia que es tanto literaria como política. Por eso, en la segunda parte, Anales Queer, título que da cuenta de modo fiaciente que entendemos por imaginación crítica, José lee a tres autores fundamentales, hoy canónicos, si se me permite la paradoja sin car en ningún tipo de pretendida sacralidad, a aquellos que pusieron el culo cuando no era tan claro, ni tan seguro, ni tan visible, que el deseo y la literatura dominantes, como dice la poeta Luciana Camaño, tenían menos variedades que una heladería de barrio. Esa troika queer reúne a Néstor Perlonger, Pedro Lemebel y Coppi, para construir los detenimientos ineludibles de una literatura trabajada al ritmo del deseo, al calor de los cuerpos, en el nomadismo y redento de la letra y las identidades trans. Pero también, a través de estos nombres, José arma un árbol familiar más amplio, que incluye, obviamente, a Manuel Puig y José Donoso. Y que, en muchos sentidos, se plantea como serie abierta, porque estas escrituras catalizan la condición transhumante de la poética queer, de sus brillos y exageraciones, de sus devaneos y pulsiones, de sus proclamas y manifiestos. En la tercera parte de su ensayo, Actualidad Queer, José propone lecturas críticas sobre tres novelas recientes, Sirena Selena, vestida de pena, de la puertorriqueña Mayra Santos Febres, Las Malas, de Camila Sosa Villada, y Las Aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, para advertir que la perspectiva queer opera en estos textos como una condición emergente de su composición. Así, la novela de Santos Febres puede ser leída como una especie de Bildungsroman, pero con un antihéroe travesti que indaga justamente el carácter performático del género. Esta misma complejidad queer es la que se observa en Las Malas para señalar en el artificio de sus imágenes y metáforas el principio constructivo a través del cual el texto de Sosa Villada conmociona el eterno dilema de la supremacía o no entre lo natural y lo cultural, entre lo instintivo y lo actuado o performativo. Aún más, la lectura de José, en la lectura de José, lo queer es significado, no se limita al supuesto campo marginal de la vida de las travestis, sino que, muy por el contrario, produce una desestabilización de la totalidad del sistema sexogenérico. Estas identidades periféricas actúan como verdaderos cuerpos anómalos a través de los cuales se condensa una prosa narrativa orientada como denuncia. De ahí que, a juicio de José, la narración viene a cumplir una misión como nunca se había visto antes al politizar completamente la movida queer. Y es justamente en este punto cuando su ensayo se aventura no solo al análisis crítico, sino también a la conjetura teórica para sostener. Este nomadismo, perdón, es este nomadismo el que está justamente en la base de las nuevas concepciones sobre la sexualidad que se asoman en el horizonte y que, en su opinión, serán generalizadas en algunas décadas más. La lectura sobre Cabezón Cámara cierra el recorrido y abre, según José, un campo para la perfiguración y la figuración utópica feminista y lesbiana. Esta variación femenil del poema nacional se realiza al elaborar una mirada pizca para reescribir lo no dicho, para verlo ocluido, especialmente al habilitar un desmontaje de los procesos de canonización. José sostiene que este rediccionamiento que lleva a cabo la escritura de Cabezón Cámara reabre polémicas, no solo con Hernández, sino con Rojas, Lugones, Guiraldes y Borges. Ahora bien, la coda, como antes la introducción, vuelven a precisar el objetivo teórico del ensayo, el cual se abre con la siguiente sentencia. La lengua no solo es la herramienta de la comunicación, sino también la incitadora primaria del pensamiento. Así, tal como escribió Bartes, José recuerda que escribir ya es pensar, ya es organizar el mundo, y por lo tanto, cualquier escritura que se precie de subversiva o al menos que intente inquietar el estado de cosas que domina nuestra especie y nuestra episteme, deberá considerar toda la potencia del acto de creación conceptual. Es decir, deberá recalibrar las herramientas que hace pensable y visible el mundo, las cosas, el deseo que recorre los dispositivos de la cultura. Por esto, en el final del ensayo, también se arma, se compone una invitación a releer a Freud en detalle y revisar las connotaciones sobre el concepto de perversión. Este regreso al padre del psicoanálisis puede ser pensado quizá como una vuelta contra la cañana, en tanto, lo que se distituye es la centralidad del componente fálico en la construcción de estas identidades nómades, inestables, por momentos radicalmente inclasificables que toman el centro de la escena en el estudio de José. También, porque en esta reconstrucción crítica en torno al deseo y a la luz de Deleuze, Foucault y Butler, pero especialmente en los textos y en las luchas de las voces que ensamblan su corpus crítico, se juega algo más que una performatividad de género, sino un modo de entender la composición de una comunidad. José sugiere, entonces, reformular a Freud contra el mandato de la heterosexualidad obligatoria. Pasadas las renovaciones y las revoluciones de los años 60, atravesadas las exploraciones y las epidemias de los 80 y 90, queda claro para el presente, así como lo exponía Perlonger, que cualquier división estable entre straights y gays no es otra cosa que un dispositivo de normalización que traza centros y bordes, y que por su fuerza de marcatoria excluye y sobre todo y ante todo a los prototipos disidentes de la sexualidad popular. José, siguiendo los ensayos perlonguerianos, advierte que estas formas de la crítica, especialmente cuando se realizan al interior de la diversidad sexual, hacen tambalear el edificio doctrinal que rige sobre la totalidad de los patrones de conducta sexogenérica. Por esto, la tendencia del pensamiento actual sostiene una posibilidad de nomadismo sexual y de una mayor permisividad, de modo que las categorías del siglo XIX y XX, del freudismo a la psiquiatría o el mundo gay, se estarían volviendo obsoletas. Las hipótesis de José no escatiman en la proyección de sus predicciones. En una sociedad cada vez más intercomunicada, la disciplina de la policía genérica se hará, entonces, cada vez más lábil hasta el punto de considerar que, en un futuro no demasiado lejano, el propio sistema sexogénero habrá de desaparecer. Por esto, y con esto concluyo, el itinerario del corpus crítico elaborado en Un brillo conche perla, expresión tomada de la poética exuberante y lumpen de Pedro Lemebel, construye, apelando a una intensa genealogía de pensamiento teórico, una perspectiva queer, para leer los textos literarios y también para componer el estado del arte sobre una literatura elaborada en su amor por las lentejuelas, por los flashes de una femineidad impostada en vistas a la conmoción pública como un ejercicio literario y político que explora el fulgor trans que explora el fulgor trans para poner entre paréntesis el principio fálico. De Freud, apreciado, de Coppi a cabezón cámara, esta utopía del nomadismo sexual se actualiza como la materia inmanente de cuerpos e identidades que brillan en las derivas de su producción deseante. Eso es lo que pensé luego de leer el texto y también es una invitación para que lo lean ustedes, por supuesto. y ahora por supuesto te queremos escuchar a vos. Hay un punto que me parecía súper interesante que tiene que ver con el armado teórico de la primera parte y de un uso creo como poético o malicioso depende de cómo se lo mire de los epígrafes. Porque vos haces José compone los epígrafes a partir de un libro que es un libro que está trabajado a partir de la amistad que es la lectura que Deleuze hace sobre Foucault y que nombra Foucault pero es un libro de Deleuze. Entonces ahí se produce obviamente el contacto o la relectura de esos pensamientos pero también el modo en el cual José está pensando la historia de la sexualidad y las lecturas que se hicieron sobre ese sobre ese proyecto no solamente un libro sino un gran proyecto. Así que no sé si querés hablarnos de eso. Por supuesto Foucault y Deleuze son autores imprescindibles en la historia de la cultura y saltaron en el humus muy propicio de una París intelectualizada intelectualizada de una forma muy singular a mí siempre me llama la atención cómo no se dio eso en otros centros como en Londres por ejemplo o Berlín o Nueva York y lo que yo quería hacer era como algo subcutáneo digamos vos mencionaste algo estético artístico no necesitaba trabajar esa relación teórica pero sí sugerirla ¿no? y lo llamativo de estos autores es que en realidad no son autores que se interesaron por lo queer la palabra todavía no era muy común en Francia y sin embargo bueno son lectura imprescindible para los que vinieron después así que están como en la base de un aire de época que es muy interesante y que me gusta así en este libro largar como para que el buen entendedor haya una compresión además de eso me parece que el itinerario de la primera parte tiene como una clara inspiración Foucaultiana digamos entonces ahí insisto porque también vos creas esta idea que de algún modo sería como un modo de pensar el armado teórico buscando una genealogía de los conceptos y armando una historia de esos conceptos y luego proponiendo una categoría que es quizás la más fulgurante del texto que es la idea del lomadismo sexual que eso es una más nuevo sí yo no me di cuenta de que yo era Foucaultiano pero bueno son esas cosas que uno absorbe y que están en la cultura evidentemente vos me invitaste ahora para escribir algo sobre un autor significativo y yo tardé 15 minutos y dije bueno Foucault y antes pensé bueno puedo hablar de Bachtin puedo hablar de Barth puedo hablar de Benjamin todos autores más o menos trabajados y que podría decir algo nuevo y de hoy me dije no pero Foucault para mí es más importante porque da la casualidad que esos otros autores estuvieron muy al margen de la cuestión sexogénero Barth un poquitito más cerca especialmente en ese seta pero los otros vivieron en un mundo machirulo completamente naturalizado y no sé Rusia soviética no tenía idea de lo que era el sistema sexogénero y Benjamin tampoco llegó a eso o sea que de golpe surgió que para escribir algo yo tendría que volver a trabajar sobre Foucault porque allí hay una piedra de base de lo que estamos diciendo y la influencia de Foucault es insoslayable volviendo a la escena francesa de los 60 hay un que está en el centro también del ensayo y que ya has pensado y has escrito sobre él pero aparece y creo que con una carga muy significativa que es la figura de Coppi y me parece súper interesante porque Coppi sigue regresando de diversas formas y sigue siendo un nombre difícil de decir por supuesto que vos le das un tratamiento yo lo pensaba también como el gran problema de la literatura nacional si Coppi que es donde está Coppi está desterritorializado completamente pero en el mismo punto vos lo lo lees como una marca que no solamente trabaja la lengua y trabaja el humor sino que sería quizás el modo más poderoso de ver la ambivalencia no solamente de la lengua sino del cuerpo y está en el centro del ensayo claro y está publicando en los 70 eso es lo lindo claro lo que yo trato de hacer en este ensayo también es una progresión como cada uno de los autores va poniendo piedras para levantar un edificio y eso se va levantando en el momento en que Coppi escribía no se sabía qué es lo que estaba haciendo y era muy difícil comprenderlo en cambio ahora se nota más porque su basamento se va completando con otras piedras del edificio entonces después viene Perlonger y entonces ah pero tiene sentido y después vienen las chicas nuevas y bueno también están trabajando en esa dirección en una zona volviendo a un clásico tuyo hay un pasaje del ensayo donde le dedicas que está en la primera parte una puesta a punto una revisitación del beso de la mujer araña pero sobre todo una disputa sobre la interpretación de las famosas notas al pie y ahí bueno vos te peleás con algunas personas no sé si vos querés hablar de ellas pero me parece que es interesante porque de vuelta forma parte de una construcción histórico genealógica del problema en los textos y yo creo que eso tiene que ver con el momento 76 y hay que leerlo dentro de ese momento no quiere dar nombre José pero léanlo porque hay polémicas en el libro no las quiero hacer públicas bueno finalmente hacia el creo que queda bien claro en la última intervención crítica del libro que es sobre las aventuras de la China donde aparece claramente el problema de la construcción no solamente del corpus crítico que es lo que vos haces sino del canon entonces como dos ideas para pensar un armado no solamente de relato nacional sino de trabajo crítico y vos lo haces explícito en relación de cómo efectivamente la lectura o la escritura de Cabeza de un Camaro es un desmontaje del canon si en el último congreso de Santa Rosa en la Pampa me llamó la atención la cantidad de ponencias de expositores y expositoras muy jóvenes que trabajaban la vuelta las variaciones sobre el canon y dije aquí también por qué todo el mundo vuelve a Martín Fierro y por qué se vuelve a Mancilla etcétera etcétera es muy interesante eso como una toma de conciencia y creo que eso hay que empezar a verlo como una tendencia de madurez también ¿no? Tiene un estado del pensamiento sobre la literatura argentina claro porque bueno todos sabemos que la literatura argentina nació con Ricardo Rojas que decidió bueno acá empieza hizo una repartición etcétera etcétera 30 años después o algo así tenemos la posibilidad de tomar distancia y al mismo tiempo calibrar ¿no? a veces uno se encuentra como profesor visitante por ejemplo en el exterior un poco ridículo por ejemplo en Japón donde saben muy poco saben bastante digamos pero confunden naturalmente el mapa y de golpe yo voy al pizarrón en una conferencia y planteo la literatura argentina y en ese momento yo decía pero qué jovencita que es la literatura argentina yo estoy tan seguro de poder armar de convencer a los japoneses de que nosotros tenemos una literatura suigéneres particular los voy a convencer bueno parece que sí que es convencido porque adoran a Borges por culpa de María Kodama que va todos los años bueno ahí ya tenía el camino lo hallanado tenemos al tiempo una bueno para que desarrolles en algún punto la idea de que existe una perspectiva queer para leer para hacer crítica de algún modo eso es lo interesante porque no solamente forma parte del armado de los textos sino que incluso en algunos momentos te permitís algunas licencias hacer lecturas queer bueno justamente del canon entonces ¿qué es la potencia de esa nueva mirada de esa forma de leer? al hacer la investigación fui redondeando la idea de que bueno hay textos queer las malas de Camila Sosa Villada es tremendamente queer ya en el texto pero cuando uno mira hacia atrás dice bueno yo puedo meter lo queer dentro de mi lectura y trabajar entonces lo queer de otra manera digamos sin que el autor en cuestión haya sabido que estaba haciendo algo queer a mi eso me abrió la cabeza un libro muy lindo sobre las comedias de Shakespeare donde hay constantes travestismos las mujeres aparecen como varones otro varón se enamora de esa mujer creyendo que es un varón bueno todo eso entonces el Krimblad el autor lo que hace es leer Shakespeare con una mirada torcida y entonces yo digo es posible también la lectura queer sobre otros textos que en principio no son queer pero que uno puede decir yo lo voy a esto lo voy a llevar para mi molino porque me interesa hacer esta lectura ¿no? es un poco como una pensaba ¿no? porque efectivamente cuando trabajas ese caso puntual de las lecturas shakespearianas estas otras lecturas shakespearianas aparece justamente bueno un modo de leer que desacomoda lo que efectivamente debería leerse ¿no? y es como bueno quizás por deformación profesional ¿no? es como la escena fundacional de crítica y verdad ¿no? el dilema de Barthe ¿no? cómo pensar o cómo solventar una nueva posición crítica una nueva crítica desacomodando categorías de lectura y que esa disputa en realidad no se hace solamente por leer vanguardia o por leer la literatura del presente sino que es aún más sensible la intervención cuando se trabaja sobre los clásicos o sobre el canon y me parece que ahí eso aparece como bueno de vuelta en el centro de la escena de tu trabajo no sé si quieren hacer alguna consulta pregunta comentario estamos tenemos cinco minutos para ser puntuales me lo hacen las preguntas en el pasillo bueno ¿estamos? muy bien bravo gracias me lo tenés que dedicar bueno voy a la supervised y pero me